No te olvides de aprovechar la energía de esta poderosa luna en Capricornio, conjunto a Plutón, que nos estará iluminando en todos los aprendizajes que hemos vivido desde 2008 y todo el caos que se nos vino desde 2020. Solamente tienes que preparar una velita blanca, un puño de tierra, yo en este caso lo puse aquí, pero lo puedes poner de cualquier manera. Colocas de esta manera, que quede firme tu vela sobre la tierra, vas a usar una cartita donde hayas escrito tus aprendizajes y aquello que vas a soltar. En este caso yo voy a usar una vela principal para prender mi vela, puedo usar cerillos, encendedor no, porque vamos a hacer algo energéticamente con esta vela. Yo voy a prender con esta y antes de prender siempre se bendice, se enciende y dejo que haga su trabajo de transmutación. Acuérdense que la vela va sobre la tierra y mi cartita la voy a quemar con gratitud y bendiciendo todos mis aprendizajes que me entregó la energía de Capricornio con Plutón. Ojalá tengas oportunidad de hacerlo.